Viajar en el tiempo parece casi innecesario, porque cada detalle de la vida es delicioso. Cuestión de tiempo. Tim es un chico de 20 años que vive felizmente junto a su familia funcional, entre los que están su hermana Kathy, su tío Desmond, su madre y su padre, y todos ellos tienen ciertas costumbres, como beber el té en la playa todos los días, o la tradicional fiesta de año nuevo, en la cual Tim dio pena ajena, pues le tiró bebida a una chica, y además perdió la oportunidad de besarse con alguien. La vida de Tim cambiará radicalmente cuando su padre le cuente que los hombres de esa familia pueden viajar al pasado entrando a un lugar oscuro, y pensando en el lugar al que quieren ir. Tim estaba incrédulo ante esto, pero aún así decide intentarlo, viajando a la fiesta de año nuevo, donde esta vez se hace las cosas bien, y cuando vuelve al presente, su padre le pide que no gaste su poder en banalidades, como el dinero por ejemplo. Tienes que usarlo para cosas que realmente creas que harán de tu vida lo que quieres que sea. Tim menciona que lo utilizará para buscar el amor, y ese verano conoció a Charlotte, la prima del novio de Kathy, quien pasó todo el verano con ellos, y Tim viajó en el tiempo una y otra vez para hacer bien las cosas con ella, y poder enamorarla, pero esto nunca sucedió, lo que le hizo comprender a Tim la primera regla de los viajes en el tiempo. Ni todos los viajes en el tiempo del mundo pueden hacer que alguien te ame. Al terminar el verano, Tim se fue a Londres, donde llegaría a vivir con un conocido de su papá, llamado Harry, un dramaturgo fracasado, quien además estaba divorciado, y en su trabajo en un despacho jurídico, sería amigo de Rory. Al pasar el tiempo, Tim no había logrado su objetivo de encontrar el amor, y ni siquiera estaba cerca de ello, por lo que decidió ir con su amigo Jay a una cita literalmente a ciegas, pues el lugar estaba totalmente oscuro, donde conocería a Mary, de quien se enamoraría a primera vista, y a quien planeaba seguir viendo. Sin embargo, esa noche, Harry le contaría que su obra de teatro fracasó, pues a uno de sus actores se le olvidaron las líneas, por lo que Tim decide ayudarlo, viajando en el tiempo para arreglar esa situación, diciéndole al actor que repase sus diálogos, pero esto mismo provocaría que no fuera a la cita a ciegas, y que no pudiera conocer a Mary. Esto no detendría a Tim, pues da la casualidad de que Mary le contó de su artista favorito, y este tendrá una exposición en Londres, por lo que Tim va al lugar esperando encontrarse con Mary, lo cual en efecto sucede. Sin embargo, esta vez no tienen la misma química, que cuando se conocieron por primera vez, y para variar, resulta que Mary tiene un novio, a quien había conocido recientemente en una fiesta, por lo que Tim, después de sacar toda la información necesaria, vuelve en el tiempo, para evitar que Mary y su novio se conozcan, y conocerla a él en su lugar. Tus ojos me encantan, y también el resto de tu rostro. Esto sale a la perfección, pues ambos salen de la fiesta y tienen una cita, para posteriormente ir a casa de Mary y pasar la noche juntos. Sin embargo, Tim necesitaría usar su don en varias ocasiones, para que todo salga bien. Sé que va a ser mejor la siguiente vez. Para muchos la primera vez es pésima. Principiantes. Después de esa noche, ambos quedaron locamente enamorados, y empezaron una vida juntos, donde Tim no usó su don más que cuando conoció a los padres de Mary, y tiempo después, va junto con Rory a una obra de teatro, donde se reencontraría con Charlotte, teniendo que regresar varias veces al pasado, para no dar pena ajena, hasta que decidió ya no ir a hablarle, pero igualmente, Charlotte termina buscándolo a él, e inclusive lo invita a comer. Si pudiéramos volver en el tiempo, tal vez no habría dicho que no. Después de esto, Tim la acompaña a su casa, donde ella le propone que pasen la noche juntos, sin embargo, Tim se niega, y como en ese momento comprendió, que la única mujer que quería que estuviera en su vida, era Mary, vuelve corriendo a su departamento, para proponerle matrimonio. Al pasar el tiempo, lleva a Mary a conocer a sus padres, donde toman su tradicional té en la playa, y Tim platica con su padre, mientras juegan tenis de mesa, tal y como lo hacen, cada que tienen oportunidad. Además de que le cuentan a toda la familia, que se van a casar, y que también, Mary está embarazada. ¿Quién es el padre? Pues espero que Tim. Gracias a Dios por eso. Sería incómodo que fueran de otro hombre. Llegado el día de la boda, Mary entra con una canción, que ama el padre de Tim, y pasada la ceremonia, cuando caminaban a casa, cae una tormenta, pero esta vez, Tim decide no viajar al pasado, y permitir, que ese desastroso hermoso momento perdure. Aunque lo que sí que tiene que cambiar, en más de una ocasión, es a su padrino de bodas, pues todos daban pésimos discursos, eligiendo al final, a la persona más culta que conocía, que era su padre. Aunque también, su mismo padre, se arrepiente de cómo salió su primer discurso, por lo que él también vuelve al pasado, para hacerlo una vez más. No me inspiran demasiado orgullo muchas cosas en mi vida, pero me enorgullece mucho, ser el padre de mi hijo. Después del nacimiento de su hija, Tim comienza a prescindir del viaje en el tiempo, y a disfrutar de los pequeños detalles que brinda la vida. Pero esto no duraría mucho, pues la vida de su hermana Kathy, iba empicada, volviéndose alcohólica, debido a que Jimmy, su pareja, a quien por cierto, había conocido en la fiesta de año nuevo, la trataba muy mal, provocando por ejemplo, que en el cumpleaños de la hija de Tim, tras una pelea con Jimmy, bebiera demasiado, y chocara su auto. Los verdaderos problemas en la vida, siempre serán cosas que jamás pasaron por tu angustiada cabeza. Tim por su parte, viajó para evitar el choque, pero los problemas de Kathy, eran más profundos, y habían surgido, desde que conoció a Jimmy, por lo que Tim le cuenta, que puede viajar en el tiempo, y la lleva junto con él, a la fiesta de año nuevo, para que esta vez, haga las cosas mejor. Y esto es lo que debí haber hecho al inicio. Eso se llama rincón. Cuando ambos vuelven al presente, descubrimos que en esta línea temporal, Kathy empezó una relación con Jay, el amigo de Tim, y este sí que la trata bien, pero al cambiar esta situación en el pasado, también cambiaron otras cosas en el presente, como que ahora, tiene un hijo y no una hija. Su padre le menciona, que si cambia el pasado, antes del nacimiento de un hijo suyo, este también será distinto, por lo que en teoría, está limitado a cambiar, solo lo que pasó, después del nacimiento de su bebé. Entonces, Tim vuelve a dejar las cosas, como estaban inicialmente, y en vez de cambiar el pasado de su hermana, la apoya, para que pueda tener, un futuro mejor. Debo dejar a Jimmy, ¿verdad? Para siempre. Aún así, con la información obtenida, Tim planea presentar, a Kathy con Jay, y, eventualmente, él y Mary tienen otro bebé. Por otra parte, mientras Tim trataba de arreglar, un manuscrito del empleo de Mary, que uno de sus hijos arruinó, este recibe una llamada de su madre, pues le detectaron, cáncer a su papá. Este le cuenta, que fue por fumar demasiado, y que nunca viajó para cambiar esto, ya que se generó, antes del nacimiento de Tim, y que la madre de este, se enamoró de él, por lo atractivo que se veía fumando, además de que esa misma conversación, ya la habían tenido varias veces antes, y le aclara, que el poder viajar en el tiempo, no te da el poder, de tener una vida perfecta. La vida es una mezcla de cosas, no importa quién seas, ahí está Jesús, era el hijo de Dios, por Dios santo, ya ves cómo le fue. Su padre también le cuenta, del último secreto, de los viajes en el tiempo, para hallar la felicidad total, el cual se divide, en una fórmula de dos partes, la primera constaba, de vivir el día a día, normalmente, con la incertidumbre, que implica, el ver pasar nuestras vidas, en conjunto con el tiempo, que nunca se detiene, y no nos permite disfrutar, como nos gustaría, y que después de esto, viajará al pasado, para volver a vivir esos días, solo que en esta ocasión, notando los pequeños detalles mundanos, que te regala la vida, y disfrutando, incluso de lo indisfrutable, puesto que si el tiempo, nunca se detiene, y la incertidumbre, el dolor, y el estrés, siempre van a estar presentes, en la vida, no queda más que aceptarlos, e inclusive, alegrarnos de ellos, pues son un claro significado, de que estamos vivos, la primera vez, con todas las tensiones, y angustias, que nos impide notar, cuán dulce puede ser el mundo, pero la segunda vez, notándolo, con el pasar del tiempo, llegó el día del funeral, de su padre, aunque Tim, aún tenía la posibilidad, de volver al pasado, para verlo, una vez más, hasta que un día, Mary le dijo, que quería tener otro bebé, lo que supondría, decirle adiós, para siempre a su padre, Tim acepta tener otro hijo, ya que su padre, siempre quería, que fueran más en la familia, y minutos antes, del nacimiento del bebé, Tim viaja una vez más, al pasado, para poder jugar al tenis de mesa, y tener una charla con su padre, una última vez, y esta a su vez, como última voluntad, le pide a Tim, que vayan juntos al pasado, a cuando él era niño, para que tengan un último momento, padre e hijo, mi hijo, mi padre, al pasar los meses, la vida volvió a su curso normal, y con los años, Tim dejó de viajar al pasado, pues entendió, que la premisa fundamental, de la vida, se basa en notar, y disfrutar, los pequeños detalles, que regala la vida, tal y como si hubiese viajado, en el tiempo, dejando de lado, cuestiones como el odio, la tristeza, la pena, o la incomodidad, pues la vida es efímera, y en 100 años, haber sentido todas esas cuestiones, habrá sido inútil, pues la vida, también es corta, y hay que aprender a disfrutar de ella, y sobre todas las cosas, la vida misma, no significa más que una, cuestión de tiempo, y yo con esto me despido, te agradezco mucho, por haberte quedado, hasta este punto del video, no olvides que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte, y de ser posible, compartir, yo por mi parte me despido, soy Alberto Contreras, de resumen para botanear, y nos vemos, en el próximo video, hasta luego, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches,